Bogotá habilitará 97.3 kilómetros de ciclovía y 11 rutas para el aprovechamiento de la jornada nocturna que hace parte de los eventos decembrinos de la capital. Habrá guías del IRD, habrá agentes de tránsito, a la gente que suele usar su carro, por favor, es solo un día al año. Estará habilitada entre las 6 de la tarde y la medianoche. Tenga en cuenta que en 11 puntos se tendrán cierres viales, entre ellos. Avenida Boyacá entre Calle 170 y Carrera 24, Calle 116 entre Carrera Séptima y Avenida Boyacá, Calle 15 entre Calles 72 y 127, Carrera 50 entre Avenida de las Américas y la Avenida NQS, Calle 26 entre Carrera Quinta y 96I. Habrá seis estaciones de recreación y cultura y también se podrá disfrutar del alumbrado navideño de la ciudad en ocho parques. Colina Campestre, Plazoleta Almacén Éxito, Avenida Boyacá con Avenida Primero de Mayo, Parque del Barrio El Sol, Carrera Novena con Calle 155, Parque El Renacimiento, Parque El Virrey, Parque Balvanera. Recuerde el uso de casco y elementos reflectivos, al igual que es necesario conservar las medidas de bioseguridad. Recuerde el uso de casco y elementos reflectivos, des tips y elementos reflectivos,